Hola a todos y todas, hoy os traigo mi novio me maquilla y aquí tengo al maquillador Sí, bueno, pues voy a maquillarla ella no es consciente de la profesionalidad que tengo maquillando es decir, ninguno y os voy a decir que voy a hacer lo que pueda, pero no voy a hacer más de lo que puedo y con esto quiero dejar claro a las que la estéis viendo no dejéis que os maquillen vuestros novios porque puede salir de esta forma Toma brochas para que tantas lo único que he pintado en mi vida han sido Warhammers así que lo voy a hacer como tal supongo que en la base va el blanco y luego encima va el color ¿qué joya? ¿vas a empezar por el lineal? ¿en serio? esto es lo que nunca debéis hacer ten mucho cuidado por favor mira aquí no me di un pelo mira aquí que te voy a escudriñar socorro nooo 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 no me di un pelo no me di un pelo vale ya ya ¿qué pasa? jajajajaja jajaja jajajaja jajaja jajajaja jajaja 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 Estoy quedando de puto cuadrado. Estás llorando de la pestaña. Espera. Qué maestría. Qué maestría con el pincel. El mayor maquillador. O pintó. Ahora que ya he terminado el primer ojo esto va a ser fácil. Vamos a hacer así un poquito. Bueno, creo que esto me va a lo mejor. Bueno, esto... Es que claro, cuando me habéis quedado no se mientas. A ver, no veo tan mal. Eso sería un poco del dibujo. Más, menos. Más, menos. Más, menos que más, pero bueno. Siguiente, ¿qué me vas a hacer ahora? Mira, pues vamos a... Pues como tienes la cara así tan... Hay que echar yeso. Pero como yeso no hay aquí, pues... Supongo que sea esto. Hay que echar yeso. Cielo, no hace falta echar 5 kilos. Pues es lo que te echas tú habitualmente. ¿Que me voy a echar 5 kilos? ¡Calla! ¡Hala, venga! Que esto es como en chisar una pared. Sí, seguro. ¡Calla! Cojones. ¡Eh! ¿Qué? Que has hecho el culco y todo. Pues de puta madre. Mi liki va mejor maquillado. Tienes todas las brochas del mundo por y por haber ahí. Cerro rojana. Vale, cerro. Pues algo tonto, chicos. ¿Ves una cosa de ese? Porque si se maquillara... ¡Seguro! No veo ninguna puta diferencia. No me van a ver los ojos. Que me desconcentras. Que me desconcentras. Parece un travelo. Yo lo sé, pero no pasa nada. Así como se maquilla ya. Sí, seguro. Cuando te ves el espejo me comentas. Ahora yo esto ya está. Todo esto lo he hecho yo con la chorra. Vale. Yo quisiera malfactos de esta habilidad. Ay dios. Siento el pliegue. Dame el ojo. Dame el ojo. Ya le he echado un tecapazo. Todavía no. Vale. Es que ya le voy a dar un pegote. Ya está. Otro. Ay. ¿Qué? Me quiero hacer también picadas. No, no. No, no. No se ha picado nada. Perfecto. Ahí ahora falta pues... Bronceador. Bronceador. Iluminador. Polvos. Las cejas. ¿Y esto? ¿Las cejas vas a hacerme, eh? Sí, con esto. No. ¿Cómo vas a usar un lápiz negro? Bueno, hazlo como tú creas, pero vamos. Pues tráeme una acera. Tráeme una acuarela o una acera de carioca. Puede ser bueno que voy a dar esto porque... Gracias. No veías factible la acera de carioca. No, lo de... No. O un lápiz de Stanley. Y el lápiz negro no. Y un grafito de Stanley del 08. Se cojo una gotita, cielo. Una gotita. Se cojo una gotita no lo vas a gastar en tu puta vida. Bueno. ¿Qué? Está enqueando igual que como me las hago yo, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que te entro la risa. Tan mal me estás dejando. No crees. ¿Qué pasa? ¿Que no confías en mí? No. Una mierda confío. Pero no. Por eso te voy a hacer el armón izquierdo. Hay que saber... Es que si llevas hasta los ojos y eros... ... para reírte. Pero ¿por qué? Yo qué sé. Porque me haces en la cielo. Porque quiero. Madre mía. Qué manera de coger el pincel, por favor. Pues chico, que pasa que yo me meto contigo de como cojo ese mandor a play o que... Lo cojo perfectamente. Y perfectamente jodido. ¡No! Kat Von D está llorando en su casa. Sí, como es que va a llorar. Cielo, que no se coge tanto pegote. Poco menos que no me va a hacer el contrato. Cuando vea... Mírame hacia mí porque luego me dirás que me sale mal. Es que lo veo. ¿Qué? A lo mejor no se cogía tanto. A lo mejor no se cogía tanto. ¿En serio, Kari? ¿En serio? Bueno... Sí, de siempre de consola he visto a payasos peor maquillados. Yo creo que lo ético sería... No, es que me noto las cejas en plan como si me hubiera puesto yeso encima. Sí, yo que pretendía usar yeso o masilla, pero... No me había visto. A ver... ¿Quién más? 20 labios. ¿Tienes ahí uno? Te he traído uno. Tienes ahí arriba más, pero... ¡Oh! Rojo putón, perfecto. Rojo putón. ¡Madre! No, no, madre. No, no, no. ¿Eh? No, no. ¿Qué pasa? No, Lesslie peor es como colorear. No me puede extraerle. ¿Puedes dadle con los ojos? No me importa... ¿A dónde tú querías? Libertad creativa. ¿No? En el ojo. Hay que iluminar los ojos. esto ya sí que lo doy a ciegas porque no sé ni para dónde va entonces pues yo supongo que dando un poquito por toda la cara se ilumina todo iluminar no ilumina una mierda pues ya está alguna que le puede más que me quiere decir que polvos compactos para sellar el maquillaje polvos que compactos para sellar el maquillaje notáis como los polvos de facción de cara van haciendo efecto está bien porque yo no te acupo caen los polvos sí ya lo noto el que notas que cambio el que hay en tu cara que cambio hay en mi cara no lo sé pero en tu camiseta flipas hola ya hemos hecho todos los polvos en la camiseta pero por eso te he dicho que se me está dando tanto bueno no se enfoca bien no te enfocaba antes y te voy a enfocar ahora con la cara que llevas ay pobrecito madre mía a ver es igual digas lo que digas bueno quitando el pico de la ceja pero y el punto de aquí de la máscara que no, que eso es el efecto estampado eso es el efecto estampado también está en el otro ojo bueno en los lados no te ha salido mucho si ya ves no te gusta no te gusta el efecto estampado o que pero es que he cogido muchos polvos y ya empezó a caer y como estaba por aquí digo pues hostia pues queda chulo y las cejas pero es que ya te he dicho que es que me he pasado un poco cogiendo bueno pues este es el maravilloso maquillaje que me ha hecho el señor de aquí y bueno pues esperamos que os haya entretenido y si ha sido así no olvidéis dejarnos un like y también si todavía no estáis suscritos no olvidéis suscribiros aquí abajo y bueno pues nosotros nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto ¡Suscríbete al canal!